Compartimos con ustedes por cortesía de Gol TV imágenes del triunfo de Orenses en su encuentro con Independiente del Valle. Felicitamos al equipo de nuestra provincia. Un categórico triunfo obtuvo la tarde de ayer el equipo de la provincia, el Orenses Sporting Club, ante el Independiente del Valle por dos tantos a cero. El equipo de Zangolquí lució falto de ideas, un tanto tímido en la primera etapa, en lo que marcó el debut oficial del portugués Renato Paiva como entrenador del equipo tumba gigantes. Pero la táctica del argentino Patricio Lara fue más efectiva, por lo que se hizo de esta importante victoria. Y ya transcurridos los 43 minutos de juego del primer tiempo, llegaría la primera anotación del cuadro salitroso. Tras una jugada individual de Joel López por la izquierda y ante preciso pase, llegó Alan Morialdo para marcar impecablemente. Y con este score, los equipos se fueron al descanso. En la etapa de complemento, se mantenía el dominio del cuadro de Orense. Y a los 73 minutos, se puso justicia en el tanteador y Wilmer Godoy puso la segunda, al aprovechar un mal despeje del portero del equipo visitante, Moisés Ramírez, que no pudo neutralizar un centro envenenado que sacó Miguel Segura desde la izquierda. De la mano del experimentado Oscar Achillier, desde el fondo de la saga y toda la constelación de estrellas, nuestro equipo arranca con pie derecho esta Liga Pro 2021. Y de esta manera, alineó el equipo de Orense Sporting Club. Y estos fueron los resultados de la primera jornada de la Liga Pro. Y ya transcurrida la primera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, Así queda la tabla de posiciones. Fútbol, basquén y natación son la inspiración de su fundador. Serás campeón, esa es la misión y la cumpliremos. Con el apoyo de toda tu afición, pronto llegaremos a la serie grande. Siempre adelante con tu gran pasión, por eso Orense te queremos tanto. Orense es tu ganador y de su provincia...